Ya nos encontramos en el Teatro Duo Crusé, ex las Terra 90. Venimos a ver la obra de Riu, del director Pablo Brunetti, que hoy es su estreno. Bueno, una alegría inmensa ver la obra después de tanto y verla acá. Nunca había estado en Chile, hoy estuve dando vueltas por ahí, la gente me pareció fabulosa, muy cálida, me siento re bien, me encantó la obra. ¿Tú encontraste que son muy grandes? No, yo encuentro que son perfectos para ti. Bueno, me pareció súper interesante, encuentro que ver a un grupo de jóvenes haciendo teatro, siempre es alucinante, siempre es un regalo para uno, el tesoro de la juventud. Yo trato de ayudarte, claro, tú te golpeaste la cabeza contra el cemento, pero yo nunca quise que te golpearas la cabeza contra el cemento, al contrario, traté de ayudarte, pero sí, te excedentaste, pero yo no era que... Intenso, creo que es la palabra que mejor define todo lo que hicimos, porque la obra justamente, el texto es intenso y todo lo que estuvimos ensayando, lo que estuvimos planeando con Paulo, fue bastante intenso. Fatal accidente, las cercanías al parque colectal, se ha cobrado una víctima, se trata de un joven de sexo masculino. Muy, muy buena, tiene momentos muy dinámicos, de mucha risa, donde uno lo pasa muy bien como espectador, hay igual como hay momentos muy intensos, sensibles, que también a uno le llegan, por ejemplo, las canciones, el estar ahí, escuchar como las letras, te siente muy identificado. Ese fue el último verano juntos. Nos comíamos las noches y los soles, y el aire. Era el tiempo en el que para otros es nada. Bueno, Riu, Rewind, Rebobinar, como quieran llamarlo, de Carmen Arrieta, en el Duoc, las tardes a 90, los jueves, viernes, sábados y domingos a las 21 horas. Tenemos solo un mes, hasta el 5 de julio, así que vengan porque la van a pasar muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!